Buenos días, bienvenidos a los deportes, gracias por estarnos acompañando, espero que tenga un excelente inicio de semana. Y hoy vamos a comenzar hablando del fútbol de la Liga Mayor y es que se disputó la jornada número 21. Estamos ya a solo una fecha para que termine la fase de clasificación. Vamos a ver todos los goles, lo sucedido en esta jornada. Ya tenemos equipo descendido en la primera división. Municipal y Meño, tuvo una alegría momentánea tras derrotar por la mínima a Metapan. Los tres puntos le servían para poder soñar que llegarían con vida a la última jornada. Pero la victoria de Santa Tecla los manda a la segunda división. Ahora aprovechamos la localía, creo que la gente vino de nuevo, la que creen nosotros. Y ahora espero el resultado con Santa Tecla y a ver qué es lo que pasa. Si Dios nos da la oportunidad de ir a la última fecha todavía, pues a pelear el resultado. El otro partido en la lucha por no descender, se jugó en el Estadio de las Delicias. Santa Tecla necesitaba ganar para evitar cualquier peligro de dejar la primera división. Los periquitos hicieron los deberes y con solitario gol de Alan Acevedo, sellaron la victoria y permanecen en el circuito de privilegio. Independientemente de todo lo que se habla afuera, ¿no? Que siempre son cosas extrafutbol, pero creo que el equipo hoy se mató en la cancha, se murió en la cancha y por algo seguimos peleando y en primera división. En el polideportivo Tierra de Fuego, Jocoro terminó empatando 2 a 2 con el Platense. Santos Guzmán anotó doblete para los fogoneros. Y por los galleros, Irvin Herrera marcó también dos goles. Águila dejó escapar en el Barraza gran parte de sus posibilidades de acabar la fase de clasificación como líder. Los emplumados volvieron a ceder puntos cuando todo parecía que acabaría en empate. Un gol sobre la bocina de Juan Mare le dio la victoria al tanque fronterizo. El Águila es un equipo de los grandes del país y sabíamos que no iba a ser fácil, pero bueno, nosotros también jugamos al fútbol, entrenamos, practicamos, así que ahí está la recompensa. Alianza se consolidó en el liderato, a falta de una fecha para el cierre de la fase de clasificación. Los paquidermos ganaron el derbi capitalino por goleada 3 a 0 ante el Atlético Marte, que se quedó sin posibilidades de clasificación. Fue una victoria bastante importante para nosotros, sabíamos lo que nos jugábamos, sabíamos que si ganábamos nos alejábamos cuatro puntos de Águila y nos dejábamos ahí independientemente de lo que pasara en la última fecha. Ahora toca esperar a lo que haga Echalater. En el quiteño, Firpo derrotó a Fasco en solitario gol de Edgar Cruz. El triunfo les permite soñar a los pamperos con llegar a la clasificación, pero para conseguirlo, deberán ganar la última jornada y esperar que 11 Deportivo y Municipal Imeño no sumen punto. Gracias a Dios, estamos encaminados más cerquita de clasificar que de quedar afuera. Sería un fracaso tomando en cuenta la inversión que hizo Firpo en la selección de personal. Infelizmente ha habido muchos problemas. Con esta información vamos a llegar al final de los deportes por esta mañana. Por supuesto, más detalles de todo lo sucedido en el campo nacional e internacional lo tendremos de nuevo en los deportes en Telenoticias 21 al mediodía. Así llegamos al final por esta mañana. Gracias. Gracias.